Música Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí, como siempre, en nuestro programa Audiencia. Es un programa que hacemos para destacar los derechos humanos, para que los colombianos conozcan también de la gestión de importantes colombianos en el Congreso, en la vida deportiva, en la vida nacional. Y en el día de hoy me complace muchísimo tener un gran amigo, un periodista colombiano muy reconocido, Frédemiro Núñez Cruz. Frédemiro, bienvenido a nuestro programa Audiencia. Es una alegría tenerlo con nosotros en el día de hoy. Doctor Espíndola, muchas gracias. Un saludo para usted, muy cordial, y para todos los televidentes de Audiencias. Bueno, hay que contarle a los colombianos que Frédemiro Núñez Cruz es sopita de Guadalupe Huila. Nací en Guadalupe Huila, hijo de campesinos, campesinos. Me llevaron muy chico a los dos años a Garzón Huila, donde crecí y aprendí las cosas fundamentales de un niño y de un joven, desde párvulo hasta cosas fundamentales que hoy todavía practico en mi vida. Bueno, para quienes de pronto llegan hasta ahora, para las nuevas generaciones, Frédemiro Núñez, es un hombre que ha estado en cuatro mundiales como narrador deportivo, que ha estado en los eventos más importantes del acontecer político colombiano, y que hoy, por supuesto, también como profesor universitario, como decano también de varias universidades en la Facultad de Comunicación Social. Bueno, Frédemiro, ¿cómo hace un hombre de provincia que viene de Guadalupe, que viene de Huila, para abrirse campo en Bogotá, una ciudad tan compleja y tan difícil en su momento, me imagino? Era un momento mucho más difícil que hoy en día. Mi mamá, una mujer muy famosa en el pueblo porque hacía el mejor sancocho del pueblo. Luego se especializó en el cena como culinaria más fina y hacía la mejor comida de la ciudad y quizás del departamento. Era la cocinera preferida y el bufé preferido lo hacía ella para el extinto doctor Rodrigo Larabonilla. Iba hasta Garzón a degustar lo que mi madre hacía. Mi padre, un vendedor de cacharro en los andenes, y luego fue surgiendo hasta tener una finca más o menos, perseguido por los personajes al margen de la ley, y fallecido en Bogotá de un infarto, quizás más que por la tristeza, que por la vejez, por todo lo que le pasó. ¿Fue desplazado de la violencia? Fue desplazado de la violencia. Y me nació lo de los medios de comunicación algún día que estaban haciendo una colecta en Radio Garzón, en la emisora de mi pueblo. Yo le digo mi pueblo, yo nací en Guadalupe, le digo mi pueblo porque ya me crié. Y digo que soy garzoneño. Ya. Y yo fui, y me entrevistaron una, dos, tres veces, y me quedó gustando hasta que un señor, ya muerto de él, periodista llamado Fernando Hurtado Rodríguez, en su momento director del DANE, allá en la población, me dijo, ¿a usted le gusta esto, pelado? En esos temas, y le dije, sí señor. ¿Usted es quien es hijo de Julana? Ah, no, venga, DANE. Me metieron a trabajar, y el primer día que trabajé en la radio, iba yo a cumplir 15 años. Y para mí fue una experiencia muy bonita, pero además de la experiencia de lo que llaman hoy, me enegriaron ese día. Entré a las seis de la mañana, y me recibieron turno a las doce para cerrar la emisora. Pero yo feliz, yo no supe a qué horas pasaron esas horas. Bueno, porque además ya les gustaba. Claro, desde muy niño, y yo hacía reinados con mis hermanas, como éramos muy pobres. O sea, se transmitían los reinados. Sí, claro. No digamos pobres, porque todos somos ricos. Así es. Éramos muy humildes. Entonces, mi papá compraba los bultos de papa, de arroz, y yo sacaba las hilitas de caulla, de los empaques. Y las escobas que no servían, les quitaba la escoba, y caía el palito y le ponían una tapa de gasebosa. Y hacía los reinados, y yo animaba. Invitaba a las vecinas, amigas de mis hermanas. Y mis hermanas siempre eran las que ganaban. Era reina, virreina y princesa. Y eran las más feas del grupo. Bueno, entonces, vine a Bogotá y se abre espacio en la radio y aquí en las cadenas más importantes de Colombia, por supuesto. Yo llego, después de haber pasado por Florencia Caquetá, en la emisora Ondas del Orteguaza, y allá había trabajado una persona llamada Guillermo Díaz, pero no Guillermo Díaz Salamanca, no, Guillermo Castellanos Díaz. Y Guillermo Castellanos me dio una cita y yo me vine a Bogotá. Viniéndome a Bogotá, me encuentro con él en la radio Zutatensa, me hacen una prueba, me vieron un muchachito flaquito, todo es cuálido, inclusive hasta pálido, que es el color que identifica a los de Tierra Caliente. Y me hicieron una prueba, Alfonso Sarmiento Sarmiento, hermano. O sea, le hizo el casting. Me hizo lo que hoy se llama casting, anteriormente era la prueba. Técnicamente el casting. Era hermano del general Sarmiento, del ejército. Y me dijo, a ver, usted sabe leer bien. Le dije, pues, creo que sí. Me puso a leer y apenas me lloró y me dijo, pare, pare. Dije yo dentro de mí, no pasé la prueba. No serví. No serví. Me va a tocar devolverme para Huila. El señor me abrazó y me dijo, venga, ¿cuántos años tiene usted? Le dije, pues, tengo 16 recién cumplidos. Me dijo, no puede trabajar acá porque es menor de edad, hermano. Sin embargo, hicimos ahí una vuelta con el dueño de la radio Zutatensa, Monseñor Salcedo. Claro. Y Monseñor Salcedo dijo, no, déjelo trabajar. Yo le saco el permiso. Me sacó el permiso y no me pagaba Radio Zutatensa. A dos locutores nos pagaba Monseñor Salcedo directamente por ser menores de edad. Luis Guillermo Troya y Fredemiro Núñez. Ya cuando cumplió la mayoría de edad en Zutatensa ya nos comenzó a pagar la empresa. Bueno, Luis Guillermo Troya después se abrió campo como actor de televisión. No. ¿O fue al contrario? Tiene el apellido de un actor muy conocido. Ah, no es el mismo. Luis Guillermo después haría una brillante carrera y hoy en día es un estupendo periodista. Exdirector de Noticiero Todelar, exdirector de Noticias Capital, tiene una revista del distrito. Es un hombre bien doctor en el tema del periodismo. Bueno, y hizo otra vez usted con Radio Zutatensa, la emisora educativa que educó a miles de colombianos a través de la radio. Claro. El bachillerato por radio. La doctora Espíndola yo daba clases por radio, daba clases de español, de matemática y eso me servía también para ir aprendiendo yo mismo. De pronto renuncia a Caracol Armando Moncada Campuzano y compra los deportes en Zutatensa. Y yo estaba ahí y algún día me llamaron, que pase al teléfono, era Armando Moncada, pero fue muy simpático. Le habla Armando Moncada y yo pensé que era Alberto Ávila Quiroga, un compañero de Radio Zutatensa, excelente narrador deportivo, sobre todo de básquetbol. Y yo le dije, no me molesté, hermano, sea serio. Y yo, no, 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 es en serio. Y pasé. ¿Qué hubo? Le habla Armando Moncada. Usted puede venir a mi oficina. Y me acuerdo que fui a la oficina de él en la calle 34, número 1528. Hoy en día queda un laboratorio clínico, queda ahí. Sí, gracias a Dios. Y ahí lo contrató Armando Moncada. Ahí me contrató con Alberto Díaz Mateus y Alberto Ordús, que era el que comercializaba y era el tercer socio del proyecto de Pro Deportivo Zutatensa. Ahí dormía yo en un garaje, en un catre, porque Armando nos puso a madrugar, teníamos que estar a las 5 de la mañana para comenzar un noticiero deportivo con Carlos Antonio Vélez Naranjo, recién llegado a Bogotá. ¿Trapito? No, Carlos Antonio Vélez. Ah, ok, ok. Carlos Antonio Vélez. Y va también a trabajar con nosotros el director de las páginas deportivas del tiempo en la época, Camilo Tobás Ramos. Pues bueno, esta es la historia de un hombre de radio muy conocido en Colombia, Tremiro Núñez Cruz. Vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Retornado nuevamente aquí con nuestro programa de audiencias, hoy con la presencia de Fredemiro Núñez, un gran periodista colombiano, un hombre que ha hecho radio en Colombia y en el mundo entero. Fredemiro, cuatro mundiales. ¿En qué mundiales estuvo usted? Soy mundial de Italia, mundial de Francia, mundial de México, mundial de Estados Unidos. Y hice otros dos como coordinador. Bueno, estuvo con Perea, que hace unos días partió de este mundo a la presencia del Señor. Estuvo con Perea. ¿Con quiénes estuvo allí? Yo fui voz comercial de Edgar Perea, de Benjamín Cuello, del mundialista Sergio Ramírez, del Tato Sanín. Y tuve el privilegio de trabajar al lado de Renan Peláez, de Iván Mejía Álvarez, César Augusto Londoño. Bueno, de esa playa de periodistas que han servido de punto de referencia para los estudiantes de esta nueva generación. Bueno, en el mundo entero se conoce de la efusividad de los periodistas colombianos, sobre todo de los narradores de fútbol. Cuando ustedes estaban en los mundiales, ¿cuál era la impresión de esa gente extranjera al ver a un equipo de periodistas colombianos narrando con tanto entusiasmo como lo hacían ustedes? En las experiencias que yo estuve en el extranjero, uno sale fascinado y aprende a querer más a su país. Porque uno aquí no se da cuenta, no dimensiona lo que la gente ve de allá hacia acá. Y uno va hasta prevenido a otros países, ¿no? Cero prevención. Colombia es hermosa, su gente es linda. Los admiran, nos copian, nos aplauden y quieren ser como nosotros. Y eso para un colombiano que va a hacer sus funciones, sus trabajos periodísticos, pues es maravilloso. Bueno, usted estuvo también en el momento cuando la toma del Palacio de Justicia. Pero hay una anécdota periodística, si podemos llamarlo así. Ustedes fueron los que grabaron la voz del magistrado Echandía cuando estaba aquí. Ah, del magistrado Reyes Echandía, el presidente. Sí. Estábamos con Germán Salgado Morales, director en ese momento del noticiero Todelar de Colombia, calle 48, número 1823, en el barrio Palermo. Y donde queda esa emisora hoy en día, que es un edificio que se llama Edificio Continental, porque la emisora se llamaba Radio Continental. Nadie podía hablar con ninguno de los que estaban dentro del Palacio de Justicia. Y de pronto, déle y déle el teléfono hasta que por fin reventó una llamada. La hizo el famoso Gutierritos, no recuerdo su nombre. Y le dice, contestaron. ¿Aló, quién habla? Le habla el doctor Reyes Echandía, presidente de la Corte. Pues, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y comenzó a narrar lo que estaba pasando por dentro. Y ahí vino la famosa grabación que todo el mundo ha utilizado en documentales, en la película, en las series, la más reciente hecha por un canal bogotano. Y dice, por favor, dígale al presidente que dé la orden, que cese el fuego, porque nos van a matar. Y al fondo, se oye una voz, dicen que era Amarales. ¿Al Marales? Amarales. Dígale que se va a morir, presidente. Y le cuelga la llamada. Se murió el presidente. Efectivamente. Se murió. Ustedes fueron los protagonistas de esa grabación. Eso es original del periodista Germán Salgado Morales, a través del noticiero Todelar de Colombia. Qué bueno. También estuvieron en Armero. Cuéntenos un poquitico de esa historia de Armero, de hace muchos años, además. Fueron sucesos casi que colaterales, vecinos. Y el epílogo del Palacio no se pudo dar. Inclusive no se ha dado. Cuando, digamos, en la dimensión, como nosotros lo sentimos, cuando viene la explosión, no del Nevado del Ruiz, sino del Volcán Arenas del Nevado del Ruiz, que inunda esas quebradas. Y Radio Lumbín da la noticia que había una alarma como tres, cuatro días antes y nadie le paró bolas. Sucedió lo que todos sabemos que pasó. ¿En Radio Lumbín dónde queda? Quedaba en Mariquita. Ah, quedaba una emisora de Pueblo. Era de Mariquita, de Pueblo. Y el gobierno había designado a Radio Lumbín para que manejara las alarmas de las emergencias. Pero, buena designación, pero malas decisiones. No le pararon bolas. Le comento que fuimos hasta Armero. Yo lo conocí, Armero. Pero era algo desolador que uno no se le imaginaba, ni siquiera lo hizo en una película. Es decir, la mente del ser humano, o por lo menos la mía, no sé si será tan corta o será tan amplia, pero no me cabía a mí en la mente que lo que estaba viendo allí quedaba un pueblo. Porque apenas así se veía la cúpula de la iglesia. Todo lo demás era cubierto, ¿no? Todo era cubierto. Era una meseta, una meseta de lodo. Era una meseta de lodo, pero encima de la meseta de lodo había manos, brazos, cabezas, piernas, pies, moribundos, fallecidos. ¿Y cómo llega a Fede Miró allá? Si finalmente era imposible llegar. No, llegamos en un carro de Todelar. Llegamos en un carro de Todelar. Y se cubrió el evento, luego yo me regresé. La verdad, no tuve la fortaleza para estar ahí. Me regresan a Todelar y luego Todelar lleva a otros periodistas. Nunca se movió de allá y fuimos los primeros en llegar a Armero. Bueno, Fede Miró, usted acompañó a los colombianos en un hecho deportivo histórico, el famoso 5-0. Colombia versus Argentina. ¿Cómo fue ese tema? Llegamos al Estadio Bromental de Núñez, que fue el escenario donde se jugó ese partido. Y había previamente una indisposición de los argentinos frente a los periodistas colombianos por unas palabras que había dicho Edgar Perea frente a las posibilidades de Colombia con la Argentina. ¿Qué dijo Perea en ese entonces? Perea dijo que no íbamos a comer de camiseta, que Colombia iba con todo, que iba a ganar y que iba a cambiar la historia. Y eso sirvió para alienar la expresión de Diego Armando Maradona, que ya estaba retirado del fútbol, y dijo la historia argentina no puede cambiar Colombia, jamás. Lo dijo antes del partido. Cuando nosotros llegamos al Estadio, llegamos cuatro horas antes del partido para evitarnos lo que hoy en día llamamos matoleo. Y llegamos al Estadio, instalamos equipos con Hernán Peláez, con Edgar Perea, estaba todavía Jaime Ortiz Salvear, César Augusto Londoño, Javier Giraldo Neira, Ubeir Mar Muñoz, era un equipo grandísimo, y yo era la voz comercial. Cuando llegamos, todos los improperios habidos y por haber, todas las palabras de grueso calibre contra los periodistas, contra la selección Colombia, comenzó el partido, primer gol, todo el mundo volteaba a mirar a la cabina de Caracol, y seguían los insultos, segundo gol, insultos y amenazas, palabras y señalamientos. Tercer gol, así como ustedes lo ven, me están viendo en pantalla. Bueno, no pasa nada. Cuarto gol, aplausos. Quinto gol, la gente le dio la espalda al campo, al terreno de juego, y miraban a los periodistas y aplaudían. Cuando terminó el partido, todos le hacían a Colombia así. Y cuando salimos, ningún taxi nos quiso recoger. Nos tocó caminar muchísimo, con las maletas, con los equipos. Y luego le preguntamos a un taxista que nos recogió al último, no se preocupe, es que nadie los iba a recoger, es que ustedes hay que aplaudirlos. Caminen más para que nos aplaudan. Eso fue, pero era una experiencia muy bonita. Bueno, esa era la vida. Y tuve la oportunidad de despedir la transmisión. Me salían palabras y palabras hasta que me dijo que hubo, lo fuimos, lo fuimos. Estaba muy emocionado. Bueno, esa es la historia de Fede Viro Núñez, un gran periodista colombiano que nos acompaña aquí en nuestro programa Audiencias. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web Bueno, retornamos nuevamente con nuestro programa de audiencias con Fredemiro Núñez Cruz, un gran periodista colombiano Fredemiro, usted la voz de más de 500 mensajes o videos Mejor de National Geographic Sí, tuve la oportunidad de entrar a RTI Y yo era la voz del precio correcto Hacía Cazadores de la Fortuna con J. Mario Valencia Y era voz institucional de muchas cosas de RTI Y de Caracol Televisión cuando era programadora No cuando era canal El edificio Barichara y los estudios de Gravi Ahí había un ingeniero llamado Pedro León Y él un día me dijo, venga, usted es el que hace tal y tal Sí, le tengo el negocio de su vida Y me ofreció que narrara, hiciera el doblaje de unos documentales Yo me imaginé que era uno, dos, tres Eran 500 documentales Ahí internacionalmente me hice conocer Eso se lo agradezco a Liguerero León Para la National Geographic Me haré 500 documentales Luego me han seguido llamando de varias partes Lo último que hice, lo hice con unos compañeros que tienen sede en Holanda En La Haya Y se llama Echemos Vaina Pero no es de insultar, sino de contar acontecimientos y cosas Ahora trabajo con ellos en algunos documentales Bueno, Fede Miro, entendemos también que le tocó pasar por una circunstancia de su salud un poco compleja Un problema renal Cuéntenos un poquitico ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo trabajaba en Caracol Parece que yo inicialmente creí que era algo hereditario Porque mi madre Teresa, quien aún vive y a quien amo profundamente Había tenido, de pronto, algunos quebrantos renales Pero habían pasado y dije yo, heredé lo de mi madre Después supe, con el paso de los días, cuando ya estaba en diálisis Entré primero a la diálisis, hemodiálisis, conectado a una máquina Luego pasé a la diálisis Peritonial Y luego me prestaron una máquina que se llama máquina home choice Que uno la lleva a la casa y se dializa todos los días por la noche en su casa Supe que era una glomeroesclerosis aguda segmentaria Que le da entre 10 mil a un ciudadano Y me tocó a mí Y sabe que yo le doy gracias a Dios por eso Porque eso me aterrizó Eso me hizo entender qué es la vida Me hizo entender la diferencia entre lo material y lo espiritual Entre lo banal y lo celestial Entre lo carnal y lo material Entonces, hice una confusión de cosas Conjugué todas esas palabras Y logré trascendrar 16 años en diálisis Muy complejo Muy complejo Día de por medio Hay días que uno sale desgastado Que no puede caminar No quiere saber nada de nada Pero bueno, yo siempre he sido de la mano del Creador He llegado y he superado Yo soy un hombre de fe Y soy practicante cristiano además Y no me avergüenzo decirlo El rector de mi vida es Dios Y por él yo no me justifico Sencillamente pongo todo en sus manos Soy un hombre que comete errores Y quizás tengo pecados como todos los humanos Porque no hay santos aquí en la tierra Sencillamente existimos quienes tratamos de ser cada día mejor persona Y yo me pongo en ese grupo Superé esa crisis Esa crisis me generó una insuficiencia cardíaca Por tanto estar conectado en diálisis Soy operado de corazón abierto Y he superado unas diferentes pruebas Como lo más reciente Haber estado en una silla de ruedas 16 meses Y con un dictamen Que jamás en la vida volví a caminar Les quiero contar que estoy trotando Ya juego fútbol Y no tengo el tendón de Aquiles No lo tengo en el pie izquierdo Dicen que ningún ser humano puede caminar con eso No me dejé meter un platino Una varilla, nada Todo lo activé por la fe Y hoy en día camino Es un testimonio Qué lindo, qué lindo Cómo Dios lo ha levantado de las circunstancias He besado el piso, doctor Espíndola He besado el piso Y besando el piso entendí también Cuánto vale un círculo de amigos No doy el valor Solamente quiero decir Que se cuentan con los dedos de la mano Y sobran tres o cuatro dedos Mira, a mí me ha llamado profundamente la atención Que su señora Fue la persona que se encargó de donarle un riñón La madre de mis hijos Ella me dio un riñón Pero hubo una cosa simpática Pero a la vez letal para mí No le habían reparado a ella Un examen preciso de sus riñones Y ella había sido sometida Cuando niña A lictotricias Que es sacar Las piedritas del riñón Que a veces Los cálculos Que a veces dan tantos dolores Y le sacaron preciso el riñón enfermo Y me lo pusieron a mí Bueno, ahí lo que se valora es el acto No que el riñón esté enfermo Sin embargo, el riñón En mi cuerpo no soportó Ni mi cuerpo lo soportó Se repelieron Se rechazaron Y a los dos años Perdo el riñón Y vuelvo a diálisis otra vez Y hoy vivo Primero por la misericordia de Dios Y segundo porque Mi hermana Consuelo Que es mi hermana menor Dice Yo no voy a dejar sufrir a usted más Le voy a dar un riñón Y me dio el riñón Y con ese riñón estoy viviendo Desde hace 11 años Qué detalle tan lindo, ¿no? La muestra de amor realmente De la familia Es una familia muy unida Le alcanzan Imagínate Se desprende de su propio riñón Para permitirle Que pueda vivir Primero Sí Fue un gesto Decir que no se paga Con ninguna plata De pronto es una frase muy manida Es un gesto Que yo espero que Ella pueda disfrutar del premio Que Dios le va a dar Porque es un sacrificio realmente Bueno, es un acto De desprendimiento profundo Un desprendimiento total, claro Cero plata Cero premio ¿No? Es mi hermano Y lo va a ayudar Bueno, o sea que logró Después de toda esa lucha Pararse Caminar Correr Y ver a Fredemiro aquí Haciendo radio Nuevamente En su actividad profesional Sigo escribiendo Mi periodismo político Con mis columnas De política De crítica Soy un crítico acervo Frentero Abierto Pero respetuoso De la gente Jamás maltrato a nadie Digo las verdades Hoy lo hago En el periódico Lo hice inicialmente En el periódico De los colombianos Y ahora estoy En un periódico virtual En periódico primicia Que dirige el periodista Lucero De apellido Lucero Del departamento del Cauca Y ahí escribo mis artículos Y también publico cosas Que la gente tenga Para meditar No es tanto criticar Y destruir Es proponer soluciones Cuando el país nuestro Llega a entender Que más que destruir Envidiar Y desear lo del vecino O lo del que tenemos al frente O al lado O detrás de nosotros Es darle soluciones A los problemas O sea un periodismo Que edifica Que construye Un periodismo de construcción No que destruye Muy bueno Ni tampoco es un periodismo vendido Ni Objetivo Este hay que ser objetivo Libre Independiente Abierto Por eso puedo mirar A la gente a la cara Que bien Fremiro Bueno Fremiro Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy aquí En nuestro programa Audiencias Aspiramos que una próxima oportunidad Nos acompañe nuevamente Será para mi un placer Y lo felicito Porque Audiencias Sigue ganando Más adectos Por lo que usted hace Sembrarle Al país A través del canal Congreso Y este espacio Cosas nuevas Que edifican Muchas gracias Doctor Edgar Spindola Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final De nuestro programa Audiencias Entonces esperamos La próxima semana A esta misma hora Y por este mismo canal Un abrazo grande Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Gracias a todos También nos vemos Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga